Actualmente el mundo se enfrenta a retos tan grandes que es necesario romper varios paradigmas para poder enfrentarlos. El cambio climático y el exceso de desechos y contaminación que inunda el planeta requiere un cambio de paradigma económico, de producción y consumo. Los grandes problemas sociales requieren que haya más liderazgo de las mujeres. Una combinación de estos dos factores ya sucede en Puerto Boyaca, en Colombia. Puerto Boyacá, uno de los municipios más ricos en recursos naturales y minerales de Colombia. Dora Sierra ha nacido y vivido desde siempre en la Ciénaga de Palacua, un humedal de enorme valor ambiental para cientos de especies que habitan en esta región del río Magdalena Medio. Pero la Ciénaga se ve amenazada por la contaminación causada por la deforestación, la ganadería extensiva y la actividad petrolera. Este es uno de los focos contaminados más grandes de la carga orgánica que llega de la zona de la industria ganadera. Y más adentro ya en la Ciénaga como tal, pues ya está la industria petrolera, que la carga de los pasivos y algunas aguas que se llegan a filtrar. Dora lucha contra un fenómeno que sucede cuando el exceso de vertidos agrícolas, urbanos e industriales hacen proliferar plantas acuáticas como este buchón de agua. Si no se retiran, el agua pierde oxígeno y los peces, principal sustento de las familias pescadoras de la zona, mueren. Ahora finalmente es complicado porque de las más de 30, 50 familias que vengan de esta economía, ahora no hay nadie que sostenga a su familia porque el pescado que había en su época ya no existe. Su labor limpiando la Ciénaga ha inspirado a otras líderes como Estefany Grajales, quien a través de las llamadas Escuelas del Buen Vivir, busca empoderar a las mujeres de Puerto Boyacá. Es con el fin de que las mujeres puedan tener las herramientas necesarias para poder incidir en la toma de decisiones de lo que se requiere en el territorio, de lo que se requiere en el barrio, de inclusive lo que se requiere en su familia. Estefany Grajales se prepara para una campaña electoral. Aspira a formar parte de la Asamblea Departamental de Boyacá, cargo con el que pretende frenar el daño ambiental en la región. Porque veo la necesidad de empezar a hacer seguimiento y control a los proyectos minero energéticos y también poder, digamos, que tener una oposición desde el departamento, desde la parte regional, a las políticas nacionales de expandir todo el modelo minero energético en el departamento de Boyacá, ya que pretenden avanzar con exploraciones y explotaciones, tanto convencional como no convencional, en muchos municipios del departamento de Boyacá. Dora, por su parte, continúa con su solitaria labor de limpieza de la Ciénaga de Palagua. Una labor que avanza lentamente, pero que Dora sabe que es urgente. Este tipo de compromisos con nuestra naturaleza nos hace sentir que se puede cambiar la historia. Las mujeres consideran que convocar a más mujeres de Boyacá a las acciones de liderazgo tendrá un resultado sostenible. Porque durante tanto tiempo no pasó nada y lideraron los hombres. Entonces creo que somos nosotras las que tenemos que cambiar el paradigma de lo que llamaban un líder. También habemos mujeres lideresas capaces de cambiar la historia y de trabajar y de mostrar modelos productivos, modelos de liderazgos íntegros. Pedimos y todos necesitamos justicia para las hinchas y sus comunidades. Mujeres como Stephanie y Dora están convencidas de que el liderazgo femenino es vital para solucionar los problemas de su región, para cambiar el pensamiento individual por el colectivo y poner el bien común por encima de los intereses particulares.